Vaya gente, entonces continuamos con el video y por ahorita presenciamos la entrada de el invitado del que Alberto había puesto en la agenda Vaya entonces gente, ahorita vamos con la repartición de sorbetes Carmen, no lo vas a dar a llenar, pasito Mandad a las bichas que vayan a tres, unas tres allá o mandadme Vaya, ahorita vamos con la repartición de sorbetes Vaya, ahorita vamos ya con la repartición de sorbetes para los niños y para todas las personas De tercero, por último ¡Suscríbete! 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 ¿Va entonces seguidme? Bueno, pues seguimos con la serie, este, y cambiamos, este, cambiamos, este, cambiamos Sin meter manos, sin meter manos, no, pero así es el chiste Los invitados, esta dinámica consiste en algo fácil y también algo rico, algo fácil Así es que, a este juego le contamos seis participantes, y vayan a ponerse, vayan a ponerse Vayan, entonces ahí están los que van a participar en el juego de la manzana, quien se la coma más rápido, se lleva los cinco dólares El único detalle, el único inconveniente que se prepara, si se le cayó la manzana Pierde Al menos que se la come en el suelo sin tocarla con la mano Si, 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 no, ahí no, 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 es una fecha Si, pero si la comas a la manzana, desde el momento que la tocó con la mano, queda ensalificada La primera que se coma la manzana, se van a los cinco dólares Y la segunda, se van a, se van a, se van a, se van a, ¿hacieres de qué? ¿Están listas? Tantas cámaras ¿Están listas? Que digan sí Si podemos, digan pues Entonces el juego comienza en Paola, no la estoy tocando Tres, dos, uno, ahora Si se les cae pierde Si se les cae pierde Si se les cae pierde la goma sin tocarla Ya Si se les cae pierde Pero si, están topadas, fíjense Muerda, Dios, nadie la ha mordido Yami, baja las manos Baja Qué bruta Masca rápido Ya la, ya, ya le mordió bastante Si se les cae pierde Si se les cae pierde Llamas, vete las manos Se le vuelve Ahí se le La Dori para ganar Dori se puse a la agarrar Está mordida Que le dé el lado vos Que le dé el lado vos Que le dé el lado vos Que le dé que le vuelte Todavía puede Mueve Espera, esto no se abasta La pista lo muerdo No hay con la lengua Mucha, qué tal Es que abran la boca Paola, por Dios no le han volado nada pero tiene que salir en segundo lugar apurate es que uno le pide la primera mordida pero Pero la Dori votó, güey. No, la tiene que arreglar. No, pero... No, pero está bueno. Ey, miren los barros. ¡Yani! Esa es la novela, le pasó a la de... ¡Tiene que salir al segundo! ¡Ay, tía, esta fecha no ha podido morder! Es que coma mucho el chile. ¡Vaya, esta! ¡Esta le va a dar huevo! ¡La Paola! ¡La Paola! ¡La Paola! ¡La Paola! ¡La Paola! ¡Que intente otra, me lo hagan! ¡Me lo hagan! ¡Chocaron! ¡Es del dinero! ¡No, ¿qué? ¡La frente tiene que... ¡La frente tiene que... ¡Sí, es como... ¡Yo no le quiero morder el sato! ¡¿Qué? ¡Eso es que ellos tienen muchos nervios, eh! ¡Eso es que va lo mejor, tú sale en el suelo, eh! ¡Abrir la trompa de abrir la boca! ¡Yeka! ¡Abrir la boca como que una muela te van a sacar, hombre! ¡Abrir la boca, viejo hombre! ¡Logren la casada! ¡Agárrenle, con la la uve a agarrar! ¡Sámpel y la mordida! sostengan a despacito cuando consideren que la tienen muerda no las no las amagueyen mucho no las amague mucho un pedacito de que estoy alabón no me tomaron como nadie más puede Si ella ganó, ella ganó, ella. Ya acá, te la empiezo yo. Es que es muy inmediata. Ah, ya fui ya. Es que es sáfago. Que no se logra a morder porque es muy grande. Es que no se logra a morder porque es muy grande. Es que no se logra a morder porque es muy grande. Pero la muchacha la lleva. No se logra a morder. 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 Vale, ya van dos. Ya van dos ahí. Dos caminadas. Por lo que les guste el agua. Bueno dijo que con el pañal no era atrás. El trapo lleva la mano. El trapo lleva la mano. El trapo solo no se mueve. Así que es trapo. ¡Vamos! Ya va la segunda. Ya va la nueve. Voy a apurar la vida. Que no sabe por junto a mi esposa. Cape de atípica. Lo apanque... A laope. A la boca. ¡Apúrala! A la boca este obso. La pava apura. Mirá la pava, no está pensando. Mica sola. Te crea mucho la visions, laìa que ha emp metallic, No me deshice el sorbelo tanto que lo podria lograr, no está logrando, se ha recorzado. Ya me cansé el brazo hace minutos, y mi sorbete es merecísimo. Casi, casi. Pues si ella quiere va, pero si no ahí termina. No, nada fácil este juego. Chucho. Uy, le va a ganar. Si, ya esta cerca del... Todo, porque no. Bye. Bye. Vamos a hacer la entrega de los dos platitos. Los dos platitos. Al segundo y al primero, allá están los 11. Vamos a hacer la entrega a las dos participantes. Yami se ganó el primer lugar, y la muchacha ahí de la comunidad se ganó. Tenemos el segundo lugar, ahí está Yami. Y la muchacha le vamos a entregar dos platitos para que vaya a comer. Para que comparta ahí con el esposo. Vale. Entonces, suscriptores, dejamos este video hasta aquí. Saludos y bendiciones. La serie continúa. Todavía tenemos... No se esperan en este video, porque va a estar muy interesante. Bendiciones, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!